¡Locura! ¡Todo tipo de odio! ¡Otra vez! Soy el recadero y el sacerdote de mi casa. Hoy somos un montón de niños aquí y queremos que se tome un partido de emoción y de oportunidad. Dio que hay insultos, discriminación y odio. Queremos aprender con vuestro ejemplo. ¡Locura! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!